A partir del próximo lunes 25 de marzo, el paseo Los Damas en San José será intervenido por la municipalidad. Las losas de concreto de este paso, ubicado en Avenida Tercera, serán reparadas. Estos trabajos se harán en dos etapas. La primera será de calle 15 a calle 11 y la segunda de calle 21 a calle 15. Los trabajos se extenderán por seis semanas. Por estas reparaciones se realizarán cierres en estas vías durante ese tiempo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya dio los permisos necesarios. Estas obras son una inversión de la municipalidad de San José y tienen un costo de 35 millones de colones.